Hola, unas cuantas embarradas y una queja les traigo esta semana. Un tremendo sancocho armamos con esta historia de la amenaza de Ariel Ortega al caricaturista matador de esta semana que, vale decir, rechazamos de plano. Algunos colegas decidieron entrevistar a este bárbaro y salió con el cuento de que su referencia a Castaño en su amenaza no se refería al paramilitar sanguinario que conocemos todos, Carlos Castaño, sino a un profesor Castaño que regañaba muy fuerte a sus estudiantes. Bueno, el caso es que aquí retomamos la entrevista, pero al hacer el trino para anunciarla en Twitter se nos cruzaron los cables y terminamos en que decía que no se refería al profesor Carlos Castaño. Alrededor de esta historia hubo también una queja del uribismo, porque en la historia original titulamos que matador abandonaba sus redes sociales por amenazas del uribismo. A ver, claro, no todos los uribistas son los que estaban amenazándolo y eso no es lo que expresa el título, pero a las claras quienes lanzaron esas amenazas y en particular este señor Ortega es uribista. De hecho, al anunciar su retiro de las redes, matador en su trino lo dijo clarito, amenazas de algunos uribistas. Una repasadita a las clases de conjuntos no le caería mal a quienes protestaron por ese título. Y a nosotros, ya lo sabemos, nos faltan también unas clases de geografía. Publicamos la exclusiva de que el proceso en Ecuador contra la cúpula militar colombiana cuando se dio el ataque al campamento de Raúl Reyes en ese país sigue avanzando, pero al hacer el contexto de aquella operación Fénix, teletransportamos a Reyes como dijo arroba Ejan Kenbe en su jalón de orejas, lo trasladamos a Venezuela. Y en otra nota sobre las andanzas del capturado miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia Hernán Moreno, hablamos de sus cuestionados concretos en la ciudad de Quindío. No es que haya una nueva ciudad, fueron contratos en Armenia capital del departamento del Quindío.